La actriz Sara Sálamo y el futbolista del Real Madrid, Isco Alarcón, están de enhorabuena, y es que en plena espera de su segundo hijo, la pareja celebra lo que es su tercer aniversario. Tres años desde que el 19 de noviembre de 2017 comenzara formalmente su relación sentimental. Además, Sara ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram la gran similitud numérica entre su fecha de aniversario y la del nacimiento de su primer hijo. También ha publicado para rememorar el comienzo de su relación con Isco una foto de los dos en los primeros días de su relación que ha dado fruto a una gran y unida familia.